Siempre dices que no puedes saber que te pierdo en mi querer Y las estrellas que viajan al cielo no pueden ver Llorar por ti, pensar en ti, que crees que sea una historia sin final Vamos allá y la locura de vivir, de vivir, de vivir Soltaste el lazo que ataba mis secretos, me hiciste vulnerable Perdí el control de mi sanidad, me hiciste vulnerar Muerto, todo el día así, donde sentí Muerto, todo el día así Si pudiera regresar, todo sería igual Comprometas y recuerdo Llorar por ti, pensar en ti, que crees que sea una historia sin final Y la nostalgia, la locura, de vivir, de vivir Soltaste el lazo que ataba mis secretos, me hiciste vulnerable Prendí el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el lazo que ataba mis secretos, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable Soltaste el control de mi sanidad, me hiciste vulnerable De mi insanidad me hiciste vulnerable Me hiciste vulnerable Me hiciste vulnerable